este es el ferrari 488 gtb el sucesor del 458 y el primer modelo biturbo de la ferrari este es un motor más pequeño pero con más potencia y con más potencia que es lo que conseguimos se trata del cambio de generación para mantener la distancia sobre la competencia que se ha ido acercando en los últimos años con modelos como el lamborghini huracán y el mclaren 650 s este ferrari 488 es el reemplazo del amado 458 italia en la gama de motores v8 con lo que se empieza a hacer realidad la promesa de ferrari de que todos sus modelos futuros tendrán o un turbo cargador o dos turbo cargadores y un componente híbrido la capacidad de este motor es de 488 centímetros cúbicos por cilindro de lo cual se deriva el nombre 488 gtb y esto multiplicado por 8 nos da 3902 centímetros cúbicos para este motor v8 ubicado en 90 grados que ahora va acoplado a una transmisión automática de doble embrague y 7 cambios así que a pesar de la reducción de punto 6 litros en la cilindrada del motor este es más potente con 661 caballos a 8 mil revoluciones por minuto contra 597 a 9 mil del ferrari 458 especiales la torsión también aumentó a 561 libras por línea a 3000 revoluciones por minuto contra 398 y qué significa todo esto más en todo más potencia más eficiencia más control más agarre más herencia de la tecnología de ferrari de fórmula 1 para extraer la máxima capacidad de fuerza del motor y transferirla a las ruedas en todo momento todo esto se logra sin perder el tradicional sonido de un motor de ferrari y una experiencia de manejo que no tiene ningún turbo lag es decir ninguna interrupción de la entrega de la potencia por la interacción de los tubos cargadores gracias al uso de materiales más especializados en el motor como por ejemplo un sellador especial que ferrari ha diseñado que va en el cuerpo de las turbinas para minimizar la pérdida del aire en el compresor lo que otra vez según ferrari se traduce en la máxima eficiencia para poder la potencia del motor en todo momento este 488 cuenta con el sistema variable torque management que junto a la transmisión de doble embrague entrega todo el poder de las ruedas a las llantas traseras para por ejemplo lograr cuatro cambios de velocidad en sólo seis segundos arrancando desde cero esto es algo impresionante la precisión que puede tener esta transmisión y esto significa una entrega precisa justamente de todo el poder en el momento justo que el motor lo pide o que la carretera y la interacción del auto con la carretera lo pide así que todo ese poder está siempre disponible en el momento preciso y de la manera más eficiente posible es decir como las carreras de fórmula 1 cuando los pilotos pierden apenas un pequeño gire en una curva ahí se pierde la carrera bueno aquí si lo trasladamos al manejo en las calles aquí no hay ninguna pérdida de la potencia porque el auto controla todas estas variables que puede haber en la carretera este ferrari 488 gtb acelera de 0 a 60 minutos 3 segundos de 0 a 100 en el 6.3 segundos y hace el cuarto de milla en 10.5 segundos para alcanzar una velocidad máxima de 205 millas por hora y que son tres más en comparación con el 458 especial para controlar todo este poder por supuesto lleva frenos brembo extreme derivados también de otra grandes de las tecnologías de la ferrari como es el modelo la ferrari con lo cual este modelo se detiene 9% más rápido en comparación con el 458 y volvemos a las comparaciones con el 458 porque este es el auto que lo que reemplaza esa gama dentro de los modelos ferrari así que constantemente cualquier persona que maneje este ferrari va a estar comparándolo con el anterior y va a notar las grandes mejoras que ha logrado para los que les pueda interesar el estimado de rendimiento de gasolina estamos hablando de 15 millas por galón en ciudad y 20 en carretera y para un auto deportivo de esta capacidad realmente es algo impresionante que los ingenieros de la ferrari puedan lograr tener estas cifras y si vamos a hacer una comparación totalmente injusta si quieren porque son autos completamente de segmentos diferentes la toyota land cruiser con motor b8 de 5.7 litros y apenas 381 caballos de fuerza es decir un poco menos de la mitad rinde sólo 13 millas por galón en ciudad y 18 en carretera así que este ferrari no está nada lejos a 15 millas por galón en ciudad y 20 en carretera además de los cambios de diseño que tiene esta nueva generación se mantiene la identidad de un ferrari en todo momento el nuevo 488 gtb es 1.56 pulgadas más largo que el 458 italia punto 6 pulgadas más ancho y exactamente tiene la misma altura lo que según ferrari aumenta la eficiencia aerodinámica y también la fuerza de agarre lo que se llama el downforce que tiene ahora 717 libras cuando el auto se conduce a 155 millas por hora las tomas de aire por supuesto son más grandes y tienen ciertos detalles que hacen referencia al modelo original con el motor medio b8 de ferrari que es el ferrari 308 el paquete aerodinámico de este auto tiene elementos como el aeropillar en el frente de la parrilla y por debajo algo que se llama vortex generators o sea generadores que permiten conducir el aire de la manera más exacta desde la parte de abajo del auto y tiene también unos flaps activos en el difusor trasero y un alenón con tecnología importada directamente otra vez del equipo de fórmula 1 con lo que se conduce el aire por el ancho del canal que va en la base de la ventana trasera hacia la parte de atrás del auto en la zona justo por encima del espacio dedicado a la placa este ferrari 488 pesa 3.020 libras 22 menos que el 458 italia y tiene un balance del peso de 53.5 por ciento en la parte trasera tiene llantas de 20 pulgadas y esto otra vez se reafirma ese carácter absolutamente deportivo en el interior se destaca el toque ferrari en todas partes estos asientos estilo competencia de autos de carrera tiene botones convencionales en lugar de pantallas táctiles una cosa un poco quizá extraña para algunos les va a parecer no tiene una pantalla táctil no tiene cámara trasera lo cual sería muy bienvenido porque la cabina no es muy apta para poder tener una visión 360 grados el volante multifuncional incluye botones de control empezando por el cual sirve para arrancar el motor también para las luces direccionales en las luces en general del auto el botón de modo de manejo y también el switch de control del chasis del sistema ferrari manetino y también estos a esta imagen nos da un poco se asemeja guardando las proporciones del caso a un motor a un volante perdón de un auto de fórmula 1 los asientos y los paneles de las puertas y la consola frontal fueron diseñadas para hacer la cabina más humana por supuesto ferrari ofrece varios paquetes con detalles de fibra de carbono en las diferentes áreas de la cabina y los alerones exteriores como es el caso de este modelo que estamos probando hoy en día el último punto de referencia de este ferrari 488 gtb es el precio y para compararlo con los modelos de su competencia aquí van el ferrari 488 gtb empieza en 242 mil 737 con lo cual lo coloca en medio de los dos principales competidores por encima está el maclaren 650 s 349 mil 500 para el modelo más básico hasta 372 600 y el lamborghini huracán está por debajo en 203 mil 295 dólares hasta 265 mil 845 pero esto es si estás en la lista exclusiva de clientes de la ferrari y hoy yo no tengo que esperar para manejarlo así que vamos a la prueba de manejo aquí en los cañones de malibu con el ferrari 488 gtb